El año pasado yo fui al Coca-Cola al concierto de Lugar. Papi, estamos en Flow Music. Vamos a estar hablando un par de cositas, pero vamos a empezar por esta área, porque esta área es bien importante. Esta es la escalera de los sueños, ¿se llama? La escalera de los sueños. Y yo cuando me convertí, pues yo traté de irme lo más. Porque es bastante grande. Si yo me fui para esta esquina del estudio, para estar lo más lejos posible, ya no molestara a nadie, porque yo me pasaba con alabanza, puertas, bien duro. Sí, tuve momentos buenos, pero también tuve muchas guerras espirituales aquí. ¿En qué sentido? Sí, mano, mira, una vez, este se convirtió en el estudio principal, por decirlo así, en el estudio de mi papá, de Nelson Díaz. Ya un par de años después, él hizo este, como quien dice, el estudio principal de Flow Music. Porque cuando a mí me predican de Cristo fue aquí. La persona que vino a predicar fue aquí al estudio. Creo que es una visión reconciliadora, en el sentido de que mucha gente que va a ir a esa iglesia y que se han quedado, es que tuvieron una mala experiencia en una iglesia en su pasado. Poniendo el concierto, vamos a llevar muchos invitados. Básicamente va a ser el mismo concierto, pero con más power, ¿me entiendes? Con este héroe. ¿Por qué más power? ¿En qué sentido? Porque acá tengo muchos cantantes que yo he colaborado, que no podía llevarlos para Orlando. En Orlando fueron los que estaban allí, los que vivían allí. Pero es una pregunta, ¿por qué Coca-Cola? Porque para mí, y evidentemente tú me contestas como tú quieras, pero yo ya se digo, Coca-Cola es un monstruo. Desahogo 2, la tiraste. ¿Por qué quisiste tirar ese desahogo? Papi, estamos en Flow Music, donde aquí, o en el día, esto era de su casa antes, papito. Y nada más y nada menos, lo tenemos aquí, papi. Estamos activos, o en el día en la casa. Vamos a estar hablando un par de cositas, pero vamos a empezar por esta área, porque esta área es bien importante. Esta es la escalera de los sueños, ¿se llama? La escalera de los sueños. Yo vi que tu papá puso un post con, bueno, era un carrusel, y dentro de ese carrusel estaba esta escalera. Exactamente. ¿Por qué la llaman la escalera de los sueños? Mira, porque, número uno, obviamente, esto es un estudio de música, y aquí han pasado artistas como locos, gente que se les dio, gente que nunca se les dio. Pero anyway, siempre cuando terminaban de trabajar en el estudio, venían afuera, y en el compartir y hablar se sentaban aquí. Y aquí era a soñar, Lacho. Algún día yo quisiera llenar el choliseo. Algún día yo quisiera viajar a España, yo quisiera llevar mi música acá. So, básicamente, por eso es que se le dice la escalera de los sueños. Y aquí, esta escalera se ha sentado todo el género. Para la gente que tú, bueno, para la gente, ¿tú también te vayas a sentar aquí con ellos? O quizás los mortulos bien de chamaquitos, ah, mira, ahí está, yo no sé, XY cantante. No, yo me llegué a sentar aquí muchas veces con ellos. Vi muchos que se sentaron aquí, que soñaron y se les dio. Vi muchos que soñaron, pero no se les dio. Pero de los que se les dio, ¿se puede mencionar el nombre? Ya, Chimano, este, bueno, Nio García. Bueno, es que yo fui más para la generación de a lo que es Anonymous, Brian Mayer, Nio García. Yo, Anuel estuvo aquí. Pero yo podría decir que el más apegado que yo fui fue Nio García, porque, pues, literalmente ya él estaba bien conectado con mi familia. Y yo me quedaba a dormir aquí con él y todo. Y íbamos ahí al negocio de los tacos. Pero, básicamente, yo vi como ese tipo soñó aquí y se le dio. Se le dio. Y incluso aquí venían muchos cantantes. Todos los cantantes del género han pasado por aquí. Y yo mismo soñaba siempre. Porque ya tú trabajabas tanto que tú decías, ¿cuándo será mi momento? ¿Me entiendes? ¿Cuándo será que ya por fin yo sea el que vaya para el aeropuerto y ya? Y me vaya. Pero, ¿me entiendes? Ahora, hoy día, pues, incluso mientras vivía aquí en Puerto Rico, pues, en un momento de esos sueños cambiaron los míos. O sea, yo me sentaba aquí y era para dedicarle. ¡Andre, qué duro! Bueno, ok, te voy a preguntar, porque te vayas a sentar como que tú solo también, aquí, a soñar, en grande, como que sin ningún artista. Sí, claro. Yo he hecho muchas veces, me ha amanecido. Que no veíamos nada tampoco. O sea, yo no trabajando y trabajando y no veía nada. La cuenta, o sea, de todo era, pues, trabajo y sacrificio. Y, pues, tú te preguntabas, tú veías el sol saliendo. Otra vez veo el sol saliendo. No tengo chavos como que pedir frío agua y en los tacos. Qué vayas, esos tacos saben duros. Sí, coco taco. Y, nada, eso fue parte del proceso. Pero aquí mismo yo me convertí. Y después, en esta escala, yo aquí pensando aquí, señor, ¿a quién le puedo predicar aquí en el estudio? Y básicamente así. Ya. Antes de ir para allá, que vamos a ver otra, una área donde onel estuvo, pan, y ese era como que su estudio, lo vamos a ver ahora más adelante. Y tuvo como que, ¿se puede decir encuentros con Dios ahí o momentos con Dios? Tuviste momentos con Dios ahí. Exactamente. Pero antes de irnos para allá, esta era full tu casa. O sea, ustedes vivían aquí. Exactamente. Antes de ser en un estudio de música, pues esta casa la compró mi papá. Y él solamente tenía un estudio de música donde él trabajaba. Como yo tener mi casa y tener mi estudio de música. Pero ya después, cuando empezaron a llegar muchos cantantes, pues nos movimos. O sea, como familia nos movimos a otro lugar y él decidió tener esto como estudio full de música. Te voy a preguntar un par de cosas más de eso. Pero vamos a hacerlo allá porque aquí el sol no está dando duro. Y vamos a hacerlo allá. En la otra área, en el estudio. Ahí es donde tú empezaste. Ese era tu estudio. Yo te voy a explicar allá. Vamos allá, vamos allá. Pero básicamente, esto era el patio de la casa que obviamente se construye como un estudio. Esto que tú ves acá. Esto acá era un estudio. Ahora mismo no está funcionando. Entonces, esto es otro estudio más. Pero te lo voy a enseñar por esta parte. Porque, mira, locamente, yo siendo el hijo del dueño del estudio, teniendo todos los estudios accesibles para mí, yo decidí venir aquí. Te explico, esto es una cabina. Esto era una cabina. Aquí había una pared. Porque este canto que estamos viendo aquí era la cabina del estudio de acá. Entonces, esto acá grande era el estudio principal. Entonces, esto era una cabina. Aquí había una pared. Y yo decidí moverme para acá. Y así como tú sientes esta calor aquí, aquí yo estaba. Ok, pero cuando tú dices cabina, ¿es donde se graba? Donde se graban las voces. Había un micrófono nada más. O sea, entonces, el estudio de acá es donde están todos los controles. Exactamente. Exacto. Ok, y aquí estaba la cabina donde tú tiras la música. Y yo decidí moverme para una cabina, monté una mesita de Ikea, puse dos bocinas, puse un micrófono y aquí yo tenía un abanico porque no había aire. Y yo cuando me convertí, pues yo traté de irme lo más. O sea, porque es bastante grande. Si yo me fui para esta esquina del estudio para estar lo más lejos posible, no molestara a nadie porque yo me pasaba con alabanza puertas bien duro. Aquí en esta área, aquí. Me mandaban a bajar la OBS, pero aquí yo siempre estaba con alabanza. Y mis momentos de intimidad con Dios eran aquí en esta cabina. O sea, acuérdate que había una pared aquí, sobre había un chiquitito. Y aquí yo me pasaba. O sea que, ok, pero mientras tú estabas aquí trabajando, ¿es cierto? Estaba todo el corillo, por decirlo así, no cristiano, constantemente también aquí. Sí, exactamente. Y pasaron momentos como que, ok, de momento estás en la escalera, por decirlo así, estás soñando, estás con un par de gente. Esta es tu casa a la misma vez. La misma gente que te conoce, Chamaquito. Ve la transición tuya de, espérate, este Chamaquito tiene unas alabanzas puestas allí. Exacto. Como que, ¿cómo llegó todo eso de cuestiones de que, bueno, estoy ahí en la escalera ahora predicando? ¿Cómo llegó eso? Sí, tuve varias experiencias fuertes porque de momento, pues, mira, si la semana pasada tú me estabas grabando de música secular, lo que sea, ¿qué pasó contigo? Y ahí yo tenía que explicarle a la gente, mira, tú un encuentro con Dios personal. Y yo siempre estaba, ok, yo decía, ok, yo no sé quién va a llegar aquí, si va a llegar algún artista hoy o lo que sea, pero yo decía, señor, pues, mira, voy a poner alabanza ahí intencionalmente para que escuchen. Y quiero, no sé, si dame una oportunidad de predicarle, lo que sea, hablarle de ti. So, básicamente, pasé muchas experiencias. Así llegaba gente y se preguntaba, ¿qué pasó? Y yo, pues, hermano, pues, empezaba a predicarle ahí. Pero aquí, aquí era el lugar. Y esto, esto tampoco era un cuarto, era un estudio full también. Esto era un estudio, obviamente, pues, como te dije, la cabina. Ajá, pero nunca fue un cuarto tampoco, como esto era una casa, estoy preguntando, porque como era una casa. Sí, esto era una casa, no, esto se fue construyendo poco a poco todo como estudio, sí. O sea, que en este momento, cuando tú estabas haciendo aquí alabanza, como que era, tú tenías tu cuarto allá, en el otro área. No, no. No. Yo salí. Ah, saliste y te cogías hasta aquí por completo. Sí, hasta papi me preguntaba, pero, ¿por qué no te fuiste para esa cabina? Y yo lo que quería era buscar un sitio donde nadie me molestara y conectarme con Dios. Ya, qué duro. Ok, yo pensaba que era tu espacio, pero para hacer música, no como que dormías ahí full. No, hacía música, pero lo que hacía era meterle a la oración y, tú sabes, tratando de que Dios me transformara. Ya. Los días. Momentos así brutales que te acuerdes aquí, qué sé yo, de momentos con Dios. Mira, tuve... Este momento me marcó bien duro. Sí, tuve momentos buenos, pero también tuve muchas guerras espirituales aquí. ¿Verdad? Sí, honestamente. ¿En qué sentido? Sí, mano, mira, una vez, esto yo lo cuento aquí, pero mucha gente no lo va a entender, pero yo a mí, cuando yo estaba empezando el evangelio, por alguna razón, hacían trabajo de brujería, yo me encontré con canastas de fruta al frente de podrías. Una vez de mi computadora, de mi computadora, me salió un alacrán que tiene mucho significado. Yo no lo sabía, pero tuve muchas experiencias donde yo oraba y oraba. Y veía cosas también que... Y sentía cosas malas, literal, pero poco a poco eso se fue disipando. Poco a poco todo eso se fue yendo. Este, porque obviamente esto es un estudio de música secular donde aquí viene mucha gente con cargas pesadas. Y pues yo me convertí en esa persona que quería cambiar el ambiente y la atmósfera. So, con eso pues conlleva una guerra espiritual. Y pues pasé muchas cosas que ahora es miro de decirte así, no me acuerdo, pero... Pero sí, este, valió la pena. Hasta que ya llegó un momento en que me quise ir. Ya, ¿y cuáles son los pros o los contras? Vamos a poner los contras. Los pros es que quizás pueda hacer música, etc. Pero si tiene otro pro, pues me va a saber. Pero de quizás tener una casa donde tú vives, para la misma vez hasta que venga un corillo de gente, que estén grabando, que de bueno tiene eso. Y que de malo, porque la gente puede decir, ah, pero he leído el D&N, pues grabó varias cosas, pero quizás a lo mejor tú lo pasaste mal. ¿Verdad? Y no sabemos, quizás es como que, papi, no es cool. O sea, tú tienes una casa que es donde tú vives, donde tú comes, y tienes un reguero de gente ahí todos los días. Y que tú no conoces. Ajá. Que tú no conoces. Era un poquito raro a veces, llegar, ¿verdad? Llegar un corillo de gente, 10, 8 personas que tú no conoces. Y ver cómo, pues, qué le vas a decir, qué vienen a hacer. Este, era un poquito incómodo muchas veces, hasta que decían, no, yo vengo a contar personas. Porque, guay, de los cantantes muchas veces no vienen solos. Sí, no, full. Casi nunca yo no viene solos. Vienen con un corillo. Sí, pero ya estaba acostumbrado, o sea, ya era el ambiente que me gustaba, etc., etc., pero ya cuando me convertí, pues era un poquito más diferente. Yo estaba pendiente de quién llegó, viene con buenas intenciones, malas intenciones. Entonces yo ponía la alabanza. Yo venía aquí a mi cuarto de emergencia. Espérate, alabanza, que se vayan todas las cargas, el nombre de Jesús. Y ya tú sabes, así estaba yo. No, duro, duro. Vamos ahora para la acá, para la arriba. Vamos para la arriba. Vamos a hablar. Papi, estamos entrando aquí a los estudios oficiales Flow Music. ¿Es la que hay? Esta es la entrada principal. ¿Esta es la entrada principal? Sí. Tú sabes cómo es. ¿Onel, Betano? Pues no sé, yo no sé más. Esto es un laberinto. Pues aquí, prácticamente, tienes un estudio, el primero aquí. Esto era un cuarto antes, cuando era la casa. Esto era un cuarto. Esto sí era un cuarto. Sí. Yo preguntaba por los cuartos, yo digo, vente por aquí. Están los muchachos ahí trabajando. Ah, espérate, aquí están trabajando. Estamos activos. Ah, miren, ahí están editando un podcast. Están dándole. Duro, duro. Esto aquí era un cuarto, cuarto de dormir. Y después se convirtió en un cuarto de estudio. ¿De quién era este cuarto? ¿De cualquiera? Yo ni me acuerdo, yo era muy chiquito. Ok, esto es un estudio. Tenemos aquí el primer estudio. O sea, acá está Daria. Se convirtió, este se convirtió en, no sé cómo se ve ahora mismo, pero se debe ver bien. Este se convirtió en el estudio principal, por decirlo así, en el estudio de mi papá, de Nelson Díaz. O sea, ya un par de años después, él hizo este, como quien dice, el estudio principal de Flow Music. Ya. So. Aquí, pero aquí grababa, o sea, de lo que estábamos hablando, bueno, no, porque me habías dicho que ese quizá no sé si lo veamos, pero, porque este es el estudio principal desde cuando estábamos hablando, desde que veían todos los cantantes, este es el estudio principal. Este fue después, este fue después, exacto. Aquí tú también llegaste a grabar cosas. Sí, aquí yo trabajé muchísimo, pero la mayoría, cuando me convertí, trabajaba más aquí, sí, porque quería tener la mejor calidad para Dios y me metí aquí. Ya, ya, ya. O sea, pero tú abajo hacías, donde estábamos ahorita, hacías como que una maqueta y después vienes para acá y lo grababas. Básicamente, sí. Pero allá es que yo escribía todo y toda la vuelta. Entonces, para acá, esto es un laberinto, no les voy a enseñar eso, pero para acá hay otro estudio más pequeñito. Ya. Esta la he pagado ahora mismo. Y qué, pero qué, qué canciones tú te acuerdas que grabaste aquí, que qué sé yo, que salieron ya de convertidos. Ya, sí, Mocia Cristiana. De hecho, no me acuerdo. ¿No? Ninguno de tus álbumes desde esa. Eso yo lo hice en Estados Unidos. Ah. Pero aquí fueron mis primeras canciones que muchas no salieron. Mis primeras canciones, ah, bueno, si salió una que se llama Mi Oración y otra que se llama Una Culpable, otra que se llama El Farero. Esas las creaste aquí en esta casa. Sí. Aquí, porque aquí yo estaba recién convertido y todavía no sabía escribir mucho Musia Cristiana. O sea, yo estaba en esa batalla. ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo, 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 cómo así? Bueno, papi, imagínate, tú vienes de escribir sandungueo y perreo y todo lo que termina en eso, pues, pues, tú dices, Hacho, pues, ahora es más difícil escribir Musia Cristiana, tú se sientes más responsable. O sea, hubiera pedirle a Dios y me tardaba mucho, me tardaba. Pero difícil, hasta ya, te voy a preguntar un par de cosas de esto. Pero difícil, ¿en qué sentido? Como, ok, yo sé que es difícil en el sentido quizás de la transición, pero diste ahí responsable. Sentía, porque, por ejemplo, si tú escribías de perreo, entonces, pues, no te importaba, pero si escribías de Dios, sí, tú sentías que había un peso mayor. Sí, sí, sí. Sí, como yo no, como estaba recién convertido y no sabía mucho de la palabra, pero yo quería como quiera dedicarle mis alabanzas a Dios, pues, yo decía, ok, pues, estaré escribiendo esto bien, estaré escribiendo esto mal, déjame ir para la Biblia. So, era un proyecto, ¿me entiendes?, escribir. Y por eso te digo que hay más responsabilidad también, porque no voy a decir un disparate yo y salga la música y... Sí, sí, como un disparate teológico o algo así. Teológico, exacto. Sí, sí, que digan, mira papi, estás al garete con esa canción, esa canción no es eso. Pero te pasó, o te llegó a pasar con una canción, puede ser hasta ahora mismo. Sí, sí. Que como que te digan, mira, bro, eso como que no es tan bíblico. No me ha pasado mucho. Porque sí, sí, sí. O quizás no es extremo, pero que te digan, bro, eso no lo conoces. Sí, sí, pues, me ha pasado, ahora mismo no me acuerdo, pero me ha pasado. Y yo mismo digo, después digo, diastre, ¿qué yo dije? Que disparate, yo dije, ay, ¿por qué dije eso? Pero eso nos pasa a todos. No, obligado, obligado. Ok. Entonces, aquí es el estudio de tu papá, que tu papá lo usa full. Hasta, bueno, ahora mismo no, porque ahora mismo ustedes están todos en Estados Unidos. Sí, obviamente, ahora mismo, nosotros llevamos ya siete años, desde María, estamos ahí en Estados Unidos, pero siempre que venimos para acá, esto sigue funcionando, ¿me entiendes? Ya no es como antes, porque acuérdate que obviamente ya no estamos. So, ahora las personas que están encargadas son familiares de nosotros. O sea, mi tía vive aquí. O sea, aquí hay gente, pero de la familia, no es como antes. Que aquí venía... Y yo no sé si tú sabes para contestar esta pregunta, pero es que se me ha subido ahora. Pero, por ejemplo, ahora mismo que hemos visto un montón de estudios, y van a seguir creando más estudios aquí en esta casa, por decirlo así. Como que es bueno tener... O sea, se mueven un montón los estudios hoy en día, porque como... Te lo pregunto también, porque como la gente está creando mucha música, pero también la gente está creando mucha música en sus casas y qué sé yo. Claro, claro. Como que es una buena inversión. No sé si sabes esa contestación, pero se me ocurrió ahora. Lo que pasa, por lo menos en el caso de este estudio, de esta casa, mi país lo ve más como un museo, él dice. Ok. Donde obviamente se ha habido muchas experiencias, muchas cosas. Como que este lugar es parte del género. Eso él no lo ve como para alquilar la unidad de eso. Él lo ve más bien como que quiere conservarlo para él. Y yo lo veo también, porque cuando a mí me predican de Cristo, fue aquí. La persona que vino a predicar fue aquí al estudio. Yo creo que tú lo mencionaste... Noriega. Noriega, Noriega. Noriega y otro primo mío que se llama Paul. Y ellos venían aquí. Es que tú estabas cantando con él. Bueno, él te iba a tirar pista y él iba a cantar. Y él se convierte y dice, papi, no hay más nada. Y, papi, aquí era un ambiente donde aquí se fuma, aquí se bebe, de todo. Entonces, pues ellos vienen. O sea, específicamente ellos, Noriega, vienen y empiezan a predicarnos aquí. Por eso yo veo esto también. Siempre me... Porque aquí fue el lugar donde Dios vino a visitarme, a encontrarme, ¿me entiendes? Ya. Y yo, en algún momento, obviamente papi no sabe esto, no sabe, pero yo quisiera hacer cultos aquí. Ok. En la sala grande. O sea, invitar a gente y compartir la palabra. Allá en Estados Unidos ustedes tienen algo como que... Que es flow. No sé si estoy metiendo las patas, pero pichadera. Porque es que he visto tus stories. Ajá. Pero es flow que no parece como una iglesia. Es como una casa. ¿O eso fue al principio? Sí, no. Eso es una sala. Esa es la iglesia. Es como si fuera una sala gigante, porque la iglesia comenzó en una casa. Una casa, todo el mundo sentaba en una sala, y pues ahora tenemos un local bien grande, donde es una iglesia normal, un culto normal, lo que pasa es que es como una forma de una sala. Exacto. Entonces, sí. ¿Para ahí fue donde predicó Yankee? Exactamente. Ok. Así que hay como una mesa. Exacto. Y el otro día era que Pau Nicol estuvo por ahí, ¿verdad, también? Ella estuvo ahí también, que predicó Gocho ese día. Exactamente. Yo lo vi porque ella subió algo y estaba Gocho predicando. Exactamente. Ahí es que tú vas a ir a la iglesia. Sí. Y ahí está Gocho también. Exacto. Y ustedes son miembros, ¿no? O Gocho es pastor allí o líder de algo. Sí, somos miembros, pero también estamos sirviendo allí, enseñamos, nos ponen a predicar el pastor. Gocho ahora es maestro allí, literalmente va a dar clases allí. Ya. So, básicamente estamos en el servicio allí. Qué duro. ¿Y por qué lo quisieron hacer así? ¿No sabes? Bueno, el pastor es... Es algo normal, ¿me entiendes? Sí, sí, no es algo normal. Ajá. Creo que es una visión reconciliadora, en el sentido de mucha gente que va a esa iglesia y que se han quedado, es que tuvieron una mala experiencia en una iglesia en su pasado, ¿me entiendes? Y la iglesia quiere reconciliarlo y como que llevarlo a la iglesia primitiva, al libro de los hechos, cuando se reunían en las casas, cuando se servían el uno al otro. So, allí se regala comida todos los días, se regala café todos los días, todo es gratis. La comida y el café, todos los cultos, todo es de gratis. Ahí no se cobra nada. So, lo que queremos es hacer eso. O sea, por ejemplo, hoy tú vas para la iglesia y tú dices, mira, yo quiero hacer el desayuno, yo lo aporto. Ya. Yo compro todo y lo regalo. Ah, qué duro. So, todos los domingos siempre hay una familia que regala comida. ¿Y cómo tú llegaste a esa iglesia? Porque, por ejemplo, tú estabas aquí, te fuiste María. Exacto. ¿Cómo llegaste? Yo he estado en dos iglesias y estuve en Casa de Pan y después... ¿Casa de Pan? ¿Cuál es la de Abrán? Es la de Abrán, exactamente. Que fueron unos pastores como por tres años y luego me moví a su mesa. Que también, que los conozco también, no es como que los conocí. O sea, yo los conozco, yo fui parte desde el principio de la obra de esa iglesia. Exactamente. Que yo te lo pregunto porque como conseguir iglesia, por ejemplo, yo ahora estoy en una transición de buscar como que una iglesia, sentirme, ok, ya está en mi iglesia, como que me siento en casa de nuevo. Porque yo estoy, yo quisiera, me moví porque yo quiero crecer en ciertas áreas, no es como que mi pastor, o sea, mi pastor y yo lo amo. Ajá. Pero me moví porque quiero crecer en unas áreas que yo siento que en la iglesia que yo estaba antes, pues, le hace falta en esas áreas y estoy buscando otras cosas. O sea, pues, pero he visto que es bien difícil, loco, como que conseguir un spot, o sea, un spot, una iglesia, un lugar, y usted sientas como que, diantre. Yo sé que no se va a sentir quizás como la primera porque ahí fue que yo me convertí y toda la vuelta y así. Claro, claro. Pero te lo pregunto porque también hacer la transición de mudarte para Estados Unidos. Es difícil. O sea, son dos transiciones difíciles. O sea, tú estás en un país que no conoces y entonces también buscando iglesia, tiene que ser difícil. Es difícil. Yo creo que, pero gracias a Dios, cuando yo llegué allá, rápido encajé allí con Abraham y Berliza. Y ellos me prepararon súper bien. De hecho, me enseñaron demasiado. Y es hasta que yo, pues, decido moverme a la otra iglesia. Pero ahí empecé desde el principio, desde la casa. Entonces, eso también es algo que yo soy bien evangelístico y me gusta eso de que había, todo el mundo era, nadie era cristiano. Y, pues, vi la obra crecer y, pues, básicamente eso fue lo que es. Porque está duro porque yo digo, Diantre, en verdad, como que ahora, partiendo de la experiencia que yo estoy pasando, como que hay gente que a veces critica mucho a las personas que como que cambian de iglesia en iglesia o qué sé yo, dicen, ah, tú no usas esta monte. Eso yo lo he escuchado, bla, bla. Sí, sí, sí. Pero en verdad, a veces yo digo, bro, uno tiene que tener un poco de cuidado porque no es fácil, en mi caso no ha sido fácil conseguir esa casa de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, como que hay mucha gente que está en esa, como que, pues, quizá hoy visitan una iglesia, pero, pues, no les gustó mucho la visita y se mueven para otra. Y eso no es nada malo porque, menos que esa persona sí está, bueno, sí, es con ese corazón. En verdad. Quizá está buscando crecimiento. Y quiere buscar una iglesia que se sienta cómodo, ¿me entiendes? Pero te lo pregunté porque, de la sala, toda esta, porque como diste que quería hacer algo así ahí, pues, pensé como que. Es como hacer mini estudios bíblicos, pero para los muchachos que vienen al estudio, ¿me entiendes? Que no va a ser una iglesia ni nada, simplemente quiero comenzar a hacer ahí lo que hicieron conmigo un día, ¿me entiendes? Aquí. Para ti eso es bien importante, ¿verdad? Como que, bueno, yo he notado, este, en cuestiones de tu música, por ejemplo, el otro día te desahogo, sé cómo se dice, desahogo dos, ¿es así? Desahogo dos, ¿verdad? Este, y obviamente tú, a veces tus posts, etcétera, como que, no voy a decir rajatala, porque eso no es rajatala, pero, como que te gusta ser bien estricto con lo bíblico, con llevar el mensaje de Dios bien ahí, ahí como es, este, y te inclinas más a ese lado, entonces, como que, ah, pues quiero hacer estudios bíblicos, porque para ti eso es bien importante entonces. Sí, 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 obviamente, culto, se le lleva una reflexión, lo que sea, pero que aprendan de la Biblia, ¿me entiendes? Que aprendan de la palabra y, y obviamente lo hago porque eso fue lo que hicieron conmigo, ¿me entiendes? Y obviamente uno quiere hacer lo mismo con los demás, entonces, obviamente lo hago, lo quiero hacer aquí, porque también muchos de estos chamacos no van a ir a una iglesia, tú le haces la invitación a la iglesia y te van a decir que sí, pero no van a ir, te van a decir, sí, 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 claro que sí, pero entonces aquí es como un gancho, ¿me entiendes? Estamos aquí, compartimos, se le va el comidito y eso, pero, que tengo esa visión, tengo esa visión. Y, y, como que digo, bueno, primero que te respetan, obviamente, porque tú eres el hijo también de, porque aquí trabaja mucha gente para tu papá, y obviamente, pues si eres el hijo, bueno, primero que tienen que respetarlo también, en cierto punto, pero, no sé, pues ha pasado algún momento a lo mejor que tú quieras traer algo, y sea como que tú te sientas como que, bro, diante, no me están aceptando mucho, y es como que, bro, este es mi lugar, para que lo sepan. No es que, no sé si me estás entendiendo o te quiero decir, porque obviamente traerle la palabra a alguien que a lo mejor no la quiere escuchar, por ejemplo, que viene aquí a grabar, no sé qué graban aquí, pero si viene a grabar cosas que no son de Dios, pues quizá a lo mejor tampoco está tan abierto, va, no sé si te ha pasado. Bueno, sí, pero, gracias a ver, como tú dices, me respetaba mucho, y tiene mucho temor de Dios, no te creas. Oye, saben que estaba trabajando para Dios, o se iban, o nos molestaban, o entendían, pero eso empezó gracias a papi, porque papi me dio, como quien dice, autoridad, este es tu estudio, le meten mano, si vas a hacer música para Dios, pues está bien. So, nunca tuve ese problema. Ni ahora, ni ahora tampoco. Como que ahora tú llegas, y si tú quieres salir con el muchacho, ellos saben la línea, y... Sí, 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 gracias a Dios. Ok, Corillo, nos movimos ahora para la sala, ¿verdad? Estamos en la sala. Estamos en la sala, familia. Espero que la estén pasando bien, pero antes de continuar con este podcastazo, diferente, porque eso no viene al principio, pero estoy diciendo ahora, esto es un podcastazo diferente. Vamos a hablar del Coca-Cola. ¿Por qué quisiste hacer el Coca-Cola? ¿Qué es la guía ahí? Mira, yo en marzo de este año, en el 2024, hice un concierto en Orlando. Obviamente fue... Lleno también se llamó. Exacto, exactamente. Que ha sido un problema, porque la gente piensa que el concierto está lleno, pero no es que esté lleno. Es que se llama lleno. Se llama lleno, porque hay conceptos de mis álbumes y todo eso. Pero hice el concierto, tenía esa batalla. Quisiera hacer un concierto en Puerto Rico, pero voy a hacerlo en donde llevo ya ocho años viviendo. Primero, y lo quise hacer en Orlando. Lo hicimos en una iglesia bien bonito. Y yo dije, hermano, esto va a ser la práctica. La práctica para poder llevarlo a Puerto Rico. So, pues hermano, se abrió la puerta ahí. Esto lo estamos haciendo con Paco y No Limits, creo que se llama así la compañía. Y pues se abrió lo del Coca-Cola. Obviamente, uno lo estoy haciendo en fe. Yo creo que, obviamente, pues, el Señor es el que va a llevar la gente allí. Yo siempre estoy tratando de, el target no es tanto la iglesia. Estoy tratando de llevar a los chamatitos que no conocen del Señor. Pero es una buena plataforma, hermano, y yo creo que se deben hacer más eventos así. También vengo de Colombia y vengo a otros países donde la gente, hermano, tiene fe y empiezan a hacer eventos grandes. Hacer eventos grandes para llevar multitud y multitud de gente. Y dije, hermano, yo creo que eso en la isla no pasa mucho. Yo quiero comenzar a hacer eso en la isla de Puerto Rico y donde vivo también en Orlando. En Orlando es malísimo los eventos. Cuando yo fui para allá a hacer los dos shows de comedia que hicimos, por ejemplo, M. Bello. ¿Sabes quién es M. Bello? Claro. M. Bello. Y un par de gente me escribió allá como que, bro, tienes que llegarle aquí a hacer promo, llégate por lo menos una semana antes, porque aquí en Orlando, papi, hacer eventos es malísimo. Sí. Y uno piensa todo lo contrario. Uno piensa que, como ahí están los latinos y los puertorriqueños, y dicen, papi, yo voy, es normal. Pero M. Bello fue uno que me dijo, bro, tienes que llegarle aquí a hacer emisoras por lo menos dos días antes para que la gente como que se mueva. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Bueno, de verdad que no sé, no sé. Obviamente no hay tanto evento como acá en Puerto Rico. Acá hay conciertos todos los fines de semana. Todo el tiempo, sí, sí, sí. Allá no hay mucho de eso, y específicamente Cristiano. Obviamente también es grande. Orlando, o sea, es media hora por lado. A veces la gente no quiere. Hay tanto que hacer también. Por ejemplo, tienes Disney. Estás compitiendo con Disney, con Universal, con todos los parques. Sí, sí. ¿Me entiendes? Que hay mucha competencia. Oye, allá afuera también hay un montón de cosas que, aunque no sean los parques, hay diversiones por todos lados. Como que negocios pequeños que tú te diviertes, golfitos, cosas. Exacto. O sea, que aquí no hay nada de esas cosas. Que tú tienes que pagar quizás 150 pesos para entrar a un parque, para ver otras cosas más pequeñas que tú te puedes divertir. Y la pasas bien. Sí, sí. Y gracias a Dios ese evento se nos dio súper bien. Se llenó completo. En una iglesia, acá había mil y pico personas. Y se llenó, gracias a Dios. Eso nos sorprendió tan bien. Y pues de ahí dijo, pues vamos a hacer el Coca-Cola en el nombre de Jesús. Y obviamente ya yo llevo aquí, Puerto Rico, metiéndole la promoción y todo eso. Llevo ya todo un mes aquí, en Puerto Rico, poniendo el concierto. Vamos a llevar muchos invitados. Básicamente va a ser el mismo concierto, pero con más power, ¿me entiendes? Con esteroide. ¿Por qué más power? ¿En qué sentido? Porque acá tengo muchos cantantes que yo he colaborado, que no podía llevarlos para Orlando. En Orlando fueron los que estaban allí, los que vivían allí. Ok. Pero una pregunta, ¿por qué Coca-Cola? Porque para mí, y de repente tú me contestas como tú quieras, pero yo ese tío, Coca-Cola es un monstruo. Como que la gente dice, y no menos presionando, pero por ejemplo, la gente dice, ah, Choli. Ah, pues yo no hago Choli, yo hago Coca-Cola. Pero Coca-Cola no es como que la casita tuya allí, ¿me entiendes? Sí, es entre mil y pico personas. Sí, sí, sí. Sabes que es un mundo, ¿me entiendes? Como que, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, yo no sé si tú has hecho otros conciertos en PR, pero quizás uno decir, pues ¿por qué no me voy quizás para un sitio más, un venue más pequeño? No porque sea más conveniente o menos conveniente, sino porque para mí el Coca-Cola es un monstruo. Para mí es un monstruo. Y yo digo, bro, este Coca-Cola es, para mí es difícil. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, en verdad, obviamente, pues tengo, número uno, tengo fe. Tengo fe y eso a mí no me preocupa mucho tanto de que se llene o no se llene. Yo siempre tengo esta mentalidad de que una vida que yo pueda alcanzar, pues hermano, gloria a Dios. Este, tengo, obviamente, tengo invitados cangris para la gloria de Dios y muchos de ellos no son cristianos. Y también quiero dar una experiencia a ellos también, a los cantantes y a los que están colaborando conmigo para el Coca-Cola. Este, pero más allá de que si se llena o no se llena, en verdad, eso a mí no me preocupa mucho. A mí lo que me preocupa es que yo pueda hacer verdaderamente mi misión, ¿me entiendes? Eso siempre hace mi mayor preocupación sobre todas las cosas. Pero yo sé que gracias a Dios eso se va a dar bien y nada más, esperando que ya llegue ese día. Tu misión es como la que dices ahorita, como que crear estos lugares, bueno, ya el lugar está creado, pero traer este espacio en el que tú puedas invitar a un montón de gente, por ejemplo, una persona no convertida, etc., y lleguen aquí y pues obviamente sí, escuchen. Sí, y que puedan tener una experiencia brutal, que puedan ver un espectáculo, porque también vamos a hacer, está la parte espiritual, pero también está la parte de que la gente va a pasarla bien. Por ejemplo, los cristianos creo que deben ir a pasarla bien, a tener un tipo bonito, ahí vamos a gozar, vamos a brincar, lo que sea. Y muchas veces, pues, el secular no lo ve de esa manera. Ven, a lo mejor ven que va a ser aburrido, a lo mejor no sé lo que puedan esperarse, pero sí, vamos con un Coca-Cola, vamos a tener un buen escenario, vamos a tener buen sonido, vamos a tener buenas luces, pero van a recibir algo diferente. A lo mejor tú has ido al concierto de tal cantante secular y ya has estado en ese ambiente, pero ahora vas a llevarte algo más, algo más que un simplemente espectáculo. Esto sale, te lo voy a decir así, y si no se edita, pero para que tú me entiendas, esto sale el 12 de septiembre, esta entrevista, por eso se lo editamos. Pero lo que voy es como que, si tú, porque de aquí a allá, ya tú has mencionado a Gocho, ya tú mencionaste a Jay Khalil. Pues de aquí a allá, no sé cuánto esto has mencionado, pero como estamos, estamos no en el 12 de septiembre, pues quizás a lo mejor menciono unos cuantos para que la gente... Pero no puedo mencionarlos a todos. No, pero exacto, pero quizás que ya tú sepas que para el 12 ya tú los tienes mencionados. Exacto, pero hay otros, hay unos que nunca voy a mencionar hasta que llegues allí. Ah, ok, hasta que llegues allí y compres el boleto. Solamente si tú has escuchado mi música... ¿Qué vale? Boleto en tiquetera, ¿verdad? Tiquetera. Tiquetera, boleto en tiquetera. Exacto. Y están súper económicos. Sí, gracias a Dios. Mira, y te puedo ser bien sincero, por ejemplo, el concierto Orlando lo hice yo, yo corrí con todo. Y yo lo hice por donación porque es algo, obviamente, que yo lucho mucho con eso, de, diadre, señor, tenés que cobrar. Y obviamente lo hice así acá porque, obviamente, un Coca-Cola es un poquito más caro. Sí, no tienes que pagar por toda la renta. Incluso yo iba a tratar de hacerlo así, pero, obviamente, pues, con todo y eso los boletos están económicos, los boletos no están caros. O sea, tampoco, como que tú dices, diadre, voy a pagar 100 pesos por un boleto. No, negativo eso. Boletos están baratos y en un buen asiento. Pero, hermano, voy a tener los que estábamos hablando de los invitados. Si tú has escuchado mi música, pues, yo diría que casi todos van a estar. En verdad. Ya, pues, son un montón. Digo, obviamente, no todos, pero que el que ha escuchado mi música y las canciones... De lleno. Ok, pues, tú tiraste el último EP que fue el Refresh. Exacto, pero yo digo las canciones que tú dices, espérate, esa canción, boom, eso fue un boom. Ok. De esas canciones, pues, la mayoría, con el favor de Dios, van a estar ahí. Y, obviamente, pues, tengo una misión fuerte ese día. ¿Una misión en qué sentido? Evangelística. ¿Con los artistas o con...? Evangelística, exacto. ¿Con los artistas? Ajá. Bueno, con las dos personas. Tú dices, con el público y con los artistas. Exactamente. Ya. Ok. Hablando de eso, por ejemplo, de lo económico y eso, que mencionaste algo aquí, de que si es por ti, tú lo podías hacer hasta... Sagrada tiene sentido de que si es por ti, que tú no... Esto es una pregunta también mía acá. Ajá. O sea, tú no piensas que a los muebles eso puede... Eso afecta, quizás, el mundo cristiano en el sentido de que... Es que yo tengo una lucha con eso. Y a veces digo, y antes, quizás hacer tanto evento gratis, la gente como que no puede comprender. Porque si es por uno, está bien, uno lo hace gratis. Porque si uno tiene la economía y la... Qué sé yo, los sponsors, etcétera. O sea, quizás tú dices, papi, olvídate que venga todo el mundo gratis, qué sé yo. Pero también yo pienso que a veces crea como una mala perspectiva o una más... Le pasa algo al cerebro de los cristianos a veces que es como que, ah, no, si es un consigno, me lo tienen que dar gratis y yo no lo voy. Si no, no lo voy. O sea, no sé si tú tienes ese pensar... Yo pienso que eso pasa mucho en Puerto Rico. Ya. Porque yo he ido a otros países, bro, y la gente... Dale, ¿qué hay que hacer? Vamos a apoyar. Vamos para encima. Ya. ¿Me entiendes? Eso pasa mucho en Puerto Rico. Por alguna razón, no sé por qué, pero... Este, pues, están acostumbrados a eso. A siempre verle, como decir, como si uno fuera a llenarse el bolsillo y esto. Y yo digo, a la misma vez, le estamos dando empleo a los chamacos cristianos. Sí, fútbol. Van a ir chamacos cristianos allá a grabar, van a ir chamacos cristianos a hacer sonido. Sí. Ellos necesitan su plan. No, no, los que queramos contenido también vamos. Los que queramos contenido, claro. Que tú dices, bueno, también se está generando empleo. También velo de esa manera. Que tu taquilla es una siembra también para esos chamacos. Y últimamente, o sea, cada cual hace lo que quiera hacer con el dinero, pero... Nada, anyway. Eso es un tema que últimas horas eso crea discos. Sí, sí, sí. Pronto yo voy a hacer un pausito ahí que estoy creando, porque es que es verdad, pero... Nada, pichadera. La cosa es que... También te voy a preguntar, porque obviamente el concepto que tú lo pusiste es lleno. Y después tú sacas refresh. ¿Leno ya estaba antes que refresh era? Sí, sí, sí. ¿Por qué no viene para acá antes con refresh en vez de con lleno? Sí, sí. Sí, en realidad es que voy a cantar todos los temas. Todos los temas que yo he sacado desde lleno, refresh desde mis inicios y todo eso. Lleno es porque eso es algo, por ejemplo, el sur lo dice de la Z. O sea, él tiene un disco que se llama de la Z, pero lo sigue diciendo. Sí. Pues lleno es como mi nombre al revés, pues eso caiga conmigo siempre. Ah, verdad. O con él, que es doble L, si tú lo lees al revés, es lleno. ¿Eso es por eso? Sí, la realidad es que es por eso. O con él es por lleno, así. Sí, lleno. No es que para la porra, yo me entero, yo no sabía eso. Básicamente es por eso, no es tanto por el disco. Es que ya, como a veces, el slogan, por decirlo así. Ah, diadre, qué loquera, qué duro. ¿Tú no sabías eso? No, no, te lo prometo. ¿Tú sabías eso mucho? ¿Tú sabías eso? Oye, yo no sé si yo sabía eso, mamá, yo sabía eso. Ahora me acabo de enterar. Ah, qué duro. Y hasta esta, sí tengo una pregunta. Aquí Puchu me envió otra, pero... Ah, ok. Nada que leerle a Puchu. Ah, y otra cosa también, ¿verdad? Perdón, si puedo. Sí, 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 sí. El año pasado yo fui al Coca-Cola al concierto de Lugar. La primera vez que yo es Coca-Cola. Literalmente, Puchu me envió que hables de la experiencia del momento que tú viste con Lugar. Ah, pues, básicamente, bueno, si te hablo de la experiencia... Esa es la que estamos hablando, esa es la que tú dices. Si te hablo de la experiencia de ir al Coca-Cola, obviamente yo nunca pensé de ir a un Coca-Cola un día a un evento así, pero cuando me hace la invitación, bro, yo tenía un evento en República Dominicana, por primera ayuda de República Dominicana a predicar a un evento, estaba ese día de Zulo, estaba ese día Jay Khalil, un evento bien grande y a mí me tocaba ser el predicador. ¿Del evento? Sí, yo estaba emocionado. Y ese mismo día, días antes, me escribió este Raulito Lugar, que por favor, que fuera para el concierto, que él quería cantar la canción de confesión, que él quería darle una experiencia a la gente, que, como quien dice, como que... Y yo dije, ya, yo tengo un evento en Dominicana, ya, yo comprometido. Y, pero yo dije, ¿sabes qué? En ese evento ya van a haber cristianos. Hablé con un muchacho, mira, yo voy, se me da la oportunidad de predicar a un lugar que se necesita. ¿Ustedes creen que...? Y las personas me dieron, hombre, y entendieron, papi, tranquilo, dale para allá, en nombre de Jesús, tú estás hablando por ti, dale. Sí, bro. Y llegué allí y, brother, fue bien difícil. O sea, tú veas todo chamaquito enmascarado. Tú sabes, un ambiente que ya yo no estaba acostumbrado a ir hasta hace tiempo. Pero, brother, yo sentía el respaldo de Dios conmigo, brother. Yo sentía que el Spirituson estaba conmigo, que habían ángeles conmigo, guardándome, dirigiéndome en cada paso. Y desde el ensayo, ya se sentía. Desde el ensayo, este, Raúl y Dovia, ya estaba ya tocado. Y cuando se dio la parte del... Obviamente, ya en el momento, yo estaba, ¿qué tú sabes? Esos segundos antes de salir. Sí, que sí. Me imagino que tú lo has sentido. Sí, sí, papi. Puro nerviosismo, puro muy cosas en tu mente. Se me salió un gallo. Señor. Y nada, yo lo único que le había pedido a él, por favor, dame dos minutos. Cuando termine la canción, dame dos minutos antes de irme. Y él me dijo, doctor, lo que tú quieras. Y pues, obviamente, lo más, yo diría, lo más viral de ese concierto fue esa parte. Y yo te digo, yo siempre digo, el error de él fue poner la mitad del concierto, porque después de ahí cambió la atmósfera. Oh, qué... Cambió la atmósfera. Porque, brother, yo veía a la gente, papi, la gente, había gente llorando. Si eso no fue al final... No, no. Si hubiera sido para cerrar, hubiera sido brutal. ¿Por qué? ¿Verdad que sí? Y luego... Después de venir de ese momento, y después cantó la atmósfera, primero, está cañón. Yo, papi, yo me fui, pero ya el público no se escuchaba ni nada. Fue, es que, papi, cambiaste la... Sí, sí, sí. Yo sé que Dios cambió, y me imagino que había gente apartada ahí, había gente llorando, había gente, papi, todo el mundo me estaba mirando. ¿Quién es este? ¿Quién es este tipo? Que lo que está hablando, está tocando. Y yo, papi, yo empecé a disparar en nombre de Jesús ahí. Y en ese día yo dije, guau, señor, mucha necesidad en Puerto Rico. Y como dice la palabra, que muchos de esos chamacos están ahí donde están porque nunca les han predicado. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, yo no voy a perder la oportunidad de llevar ese mensaje ahí. Y cuando yo me estaba yendo, papi, la gente me miraba como que, ¿quién es este? Y yo, yo no soy nadie, yo me voy de aquí. Y me fui, y al otro día me levanté a las redes sociales. Viral. Y yo dije, guau, Dios mío, señor. Y pues, ahí eso fue historia. Y sin saber que después algún día dije, yo quiero volver a hacer un evento ahí en Coca-Cola. Y se lo soñé, ¿me entiendes? Y yo dije, bueno, voy tras eso. Pero yo he aprendido a, como la escalera, he aprendido a soñar y a meterle mano. No, pero qué duro eso. Y obviamente, como tú dices, hay un montón de gente que, como también hablamos ahorita acá en el otro espacio, o sea, hay gente que no va a llegar a la iglesia, ¿me entiendes? Y esa oportunidad así que el lugar te diga, mira, llegué aquí, pues papi, él lo conozca a aprovechar porque es algo obligado. Nosotros decimos uno, pero yo sé que obligado ahí salieron un montón de personas. Papi, o que ya hay gente que sabían como que Dios les está tocando. Y ese día que tú hablabas de allí, boom, es como que ya entré. Dios me está, tú sabes, mira. Porque tiene que ser bien loco, por ejemplo. Es que yo me lo imagino así porque cuando yo me convertí, después tú la vas para atrás y tú dices, que me acuerdo que te tuvo que haber pasado, me imagino. Porque también, porque está hablando de personas que hemos estado en ambientes no cristianos. Yo vengo a la barra. Pero, por ejemplo, yo me pasaban cosas en la barra o cosas cerca del ambiente de trabajo. Y yo decía, cuando me convertí y daba para atrás, decía, papi, eso fue Dios. Ahí estaba Dios. Mira, Dios me estaba llamando así. Dios me estaba llamando así. Obligado. Una persona que estuvo en ese concierto, tú me hubieras dicho, gente, papi, Dios me vino a ver atrás de ese chamón que quizás yo no conozco. Yo no sé ni quién era él. Pero Dios te habló. Otra gente que a lo mejor nunca había escuchado el evangelio o nunca había visto una parte del evangelio de esa manera porque hay gente que también tiene su encontronazo con lo urbano. ¿Me entiende? Como que, ah, ¿cómo va a ser? Pero a lo mejor viendo... Sí, eso pasa. El barbero mío, piloto, él al principio tenía encontronazos. Él decía, no, pero ¿cómo va a ser que tú eres cristiano y estás cantando urbano? ¿Qué es eso? Ahora ya él la bajó bien duro. Mi padre no es cristiano, pero él veía eso como algo malo. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Entonces, quizás gente que estaba allí, exacto por lugar, porque le gusta obviamente lugar, porque ese es el concierto de él. Pero también vieron una parte tuya urbana, pero también un mensaje. También eso cambia mente. O sea, que hay un montón de cosas que yo sé que pasan en ese momento que, papi, es obligado que transforman vidas. No quizás el momento per se, quizás sí. Muchas veces después de allí se fueron y se convirtieron. Pero que cuando a ese chamaquito le den para atrás, van a decir, ya, que me acuerdo de un concierto que yo estuve y vino ese chaval. Obligado, papi, eso es obligado. Eso nunca nos enteraremos, pero se sembró la semilla. Exactamente. Papi, a mí yo tuve experiencias, por ese sentido, yo tuve experiencias en la barra que viene una persona a decirme, Dios te ama. ¿Me entiende? Eso es simple, eso es simple. Yo he escuchado tu testimonio. Y esa persona no sabe que yo me convertí. Bueno, quizás lo sabe decirme, veo un post o algo así, pero no es como que ella sabe que yo me convertí. Yo ni me acuerdo. Si ella viene a donde a mí, yo ni me acuerdo quién es la persona. Pero esa es la persona que tú siempre hablas en tu testimonio. No, no, esa, no, esa de sí se ve, porque esa de para qué no es el testimonio. Pero que fueron momentos que, bien random en la barra, entra esta persona, dice que vendemos unos chocolates y me dice, no te lo puedo vender. Te voy a decir que Dios te ama. Pero para mí eso me marcó bien duro. No fue un Dios te ama como los demás Dios te ama. Ese más Dios te ama a mí me marcó. Eso es lo que yo digo, que a lo mejor estas personas se fueron ese día, pero cuando le den para atrás o se conviertan más decidentes. Yo me acuerdo una vez que este chamaco cantó en el concierto. Dios me está hablando desde abajo. ¿Me entiendes? Eso es lo duro. Bueno, pues a toda esta Corío, Coca-Cola. 20 de septiembre. 20 de septiembre. Te voy a preguntar porque yo he visto que en tus álbumes, tú siempre, o en tus EP, porque también son EP, tú siempre tienes muchas colaboraciones. Por ejemplo, en Geno, tú tienes muchas colaboraciones, pero en Refresh, tú tienes más que con Destin y Marco y con Sueño de Hermiga. Sí. ¿Por qué quizás en ese te fuiste como que bien solito de ir por ahí para abajo? Bro, eso fue que estaba motivado en el estudio y dije, vamos a hacer un disco para sacarlo ahora en el verano. Ah, y te voy a decir algo. Los que tienen hijos me entenderán también. Yo sé que tú tienes hijos, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo tiendo a hacer mucha música como bien para adultos, como que bien, no tanto para jóvenes. Y cuando empiezo a tener, ¿sabes? Cuando tengo a los nenes me doy cuenta que a mi hijo le gustaban canciones moviditas. Y dije, pues hermano, en el verano yo dije, voy a hacer un disco, quiero hacer un disco como más movido, algo que yo nunca hago, ¿me entiendes? Y lo hice, en dos semanas hice el disco y Sueño de Hermiga, pues vivo ahí en Orlando. Y esa canción de Destin y Marco ya la tenía grabada hace como un año y pico. Ok. Entonces dije, pues las voy a meter para no perderla. Y obviamente yo sé que es un gran tema, que es cierto que es otro. Entonces también pensando en mis hijos, en Dylan específicamente, que tiene tres años, que ya canta conmigo, que ya se mueve, baila. Y pues quería también pensar en ellos. O sea, también, ese disco también, locamente, ha sido efectivo con los niños. Oh, ok. Con los niños. O sea, algo que yo nunca atacaba ni me daba cuenta. Pero no estoy diciendo chamaquito adolescente, no estoy diciendo niños. Sí, 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 que les gusta la música. Esos tres niños, que a lo mejor no entienden la letra ni nada, pero que se lo gozan y eso. O sea, nunca había atacado ese. No, eso es bueno porque a veces uno también, mis nenes, por ejemplo, Ariet, y Dios también, pero Dios está en la adolescencia, a 15 años, se cree que es grande. Sí, sí, ahí. Pues hay un bigotito, ¿entiendes? Está en ese flow. Pero Ariet, por lo menos, como yo no me crie en ese ambiente, yo no me crie en un ambiente, sí en un ambiente católico, pero tú sabes, flow católico, que es como que. Una vez al año. Exacto, no todo el mundo, no todos los católicos son así. Pero en el ambiente católico que yo me crie es, no mi abuela, pero mi familia, como que yo iba a la iglesia el domingo, pero más nada. Exacto. Y pues escuchaba todo tipo de música, no música mala, porque en mi casa tú escuchabas cosas reggaetón, papi, eso tú no escuchabas en casa, ¿entiendes? Pero merengue, salsa, eso se escuchaba. Pero que viendo a Ariel, el chamaquita, ahora 10 años, que ponemos todas las canciones cristianas y a ella le encanta, se las sabe, a mí eso es de súper bendición, porque yo digo, yo a los 10 años no estaba cantando esas canciones, ¿entiendes? Ni estaba pensando en Dios, ni nada por el estilo, y ver que ella lleva literalmente prácticamente toda su vida con esa música y le gusta, porque eso también es otra cosa que no, que tú lo veas como que, ah, no quiero, quiero escuchar más la secular, por decirlo así. Ajá. No, a Ariel le gusta esa música, pues a mí me pompea, pero yo digo, yo sé que ella va a estar siempre conectada con esa música, ¿me entiendes? Yo quisiera hacer un proyecto para eso, de educativo, pero cristiano para los niños, porque yo me di cuenta que, como es la etapa que estoy viviendo, desde criar las nenas de seis meses, pues yo digo, mano, a veces no hay ese contenido. Sí, no, no hay, no hay, en verdad no hay mucho, no hay mucho, nosotros a veces buscamos así o así, no hay mucho contenido, que nosotros sepamos, porque quizás la mola ya en otro país hay un montón, pero yo por lo menos aquí no conozco mucho. ¿Qué es la cara de eso? Desahogo, la tiraste, ¿por qué quisiste tirar ese desahogo? Yo sé que yo soy medio loco también, pero fíjate, no le da mucha promoción, porque locamente salió el día de que pasó el huracán aquí, y yo dije, yo no quiero tampoco, pero Puerto Rico está pasando, yo estaba allá en Estados Unidos, Puerto Rico está en la misma, todo el mundo ahí ya sin luz, y no quiero tampoco como que, también. Sí, que se sienta como que. Ahí está, si la quieres escuchar, pues hay un desahogo mío y ya. Pero, ¿por qué te da con hacer estos desahogos? Por ejemplo, desahogos, obviamente uno desahogo. Ajá. ¿Por qué te da con...? No, yo pienso más. O sea, que... Mala mía, mala mía. Incluso, perdóname, yo... No, perdón, pregúntame, perdóname. No, 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 yo lo que digo es como que es esto, porque tú dices, fíjate, yo tengo que escribir esta canción y la quiero es un bar, porque, exacto, quiero es... Yo sé que es un desahogo, pero ¿qué está detrás de eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que tú ves que tú dices? Obviamente en la canción tú lo planteas ciertas cosas, pero... Por ejemplo, el post que yo quiero hacer de lo que estoy hablando, de lo económico. Ajá. Si yo lo quiero retirar como yo lo pienso, puedo sonar medio loco, porque a veces uno... El enfoconamiento, las decepciones, porque uno puede mirar la iglesia y decepcionarse. O sea, cuando yo digo la iglesia, no es la iglesia de Cristo, sino los cristianos, por decirlo así. Exacto, exacto. Uno puede mirar a los cristianos y decepcionarse. Ajá. Decir, ah, mira, este, lo que está haciendo, ha hecho eso, está mal. Y si uno habla así rápidamente, también tú puedes quedar mal, ¿me entiendes? Porque quizás no lo hiciste la manera que ahora está. Ya cuando tú lo escribes, te desahogas como realmente... Ya tú lo planteas en una canción, tú tuviste que haberlo pensado. Ajá. Pero, exacto, a lo mejor en el momento que tuviste X, Y cosas, de X, Y barra que tú pusiste ahí, a lo mejor tú no lo pensaste así, a lo mejor te dijiste, ya estás contrayado haciendo esto, que lo que era. Pero después tú lo planteas en la canción, con amor, ¿ves? Ajá. Porque eso cambia, por decirlo así, como sabes llevar el mensaje. Pero eso es lo que yo quiero saber, como que, qué es lo que tú estás viendo y qué es lo que, exacto, te dice, papi, yo tengo que desahogarme y decir esto. Sí, pues, algo que yo recalco en las dos canciones siempre es que yo mismo me incluyo, porque yo también he decepcionado, como cristiano también, a alguna persona. So, este, eso quiero dejarlo claro, porque yo también estoy incluido dentro de ese desahogo. Que yo me, es una tira de agua a mí mismo últimas horas, porque la vida dice de la manera en que tú midas, a los demás tú también vas a ser medido. So, yo entiendo que cada vez que yo lanzo esa canción, Dios me está midiendo también. So, por eso yo me encargo, mira, Señor, yo también tengo que trabajar en muchas cosas. Pero más bien, yo creo que es como, como iglesia, podamos volver a un compromiso más real con el Señor, con lo que es la oración y con el enfoque. Yo diría más bien eso. Este, yo creo que todos hemos visto muchas cosas. Tú que estás bien de cerca, de los medios. Yo creo que todos hemos visto muchas cosas que creemos que se pueden hacer mejor. So, básicamente eso nace de eso, de que podemos hacerlo mejor. Y yo creo que enfocarnos en lo que es importante dentro de la iglesia, ya sea en la alma, ya sea volver a la oración, volver a la palabra, volver al amor al prójimo entre nosotros mismos. Mucha división. O sea, yo he perdido amigos por, por, porque ahora él es, verdad, Pentecostés, por decirlo así, y no apoya lo que yo hago, o porque hago música urbana, porque estoy vendiendo boletos, o porque estoy haciendo ciertas cosas. Ya no somos amigos, sin embargo, en el mundo éramos amigos, pero ahora no podemos ser amigos. O sea, es como tratando de hacer conciencia de que debemos volver a amarnos número uno como iglesia y de que podamos hacer ciertas cosas mejor. Eso es todo. Pero siempre incluyéndome. O sea, que tampoco, porque yo he decepcionado a personas como creyentes y quiero mejorarla, ¿me entiendes? No, sí, full, full. No, y yo, porque esos temitas así a mí me acuerdan, quizás como, es que hay un tema de, que no sé cómo se llama, pero es de Alex San Pedro, yo creo que se llama La Sal que ya no sala, es que el coro dice así, La Sal que ya no sala, bla, bla, bla. Y inclusive, nosotros los días nos estuvimos entrevistando a Marcos Vidal, y él tiene muchos temas que aunque son, ¿cómo se llama ese género? El de, ¿qué te pasa iglesia más de algo así que dice esa canción? Esa canción está brutal. Hay un tema que se llama Cristianos, que es eso mismo, como que. Esa misma. Hay uno que no se llama Cristianos, hay otro que, es que no me acuerdo todos los temas de él, pero hay muchos temas que son un llamado a eso, como que vamos a recapacitar, vamos a enfocarnos de nuevo en Dios, vamos, o sea, y me acuerda, o sea, obviamente, aquí es flow urbano. Sí, se escucha más insultos, quizás. No, pues quizás la gente lo puede ver más como que, más tirada, pero yo no, yo lo veo más de ese flow, como que esta gente te lo tiraba en flow balada, pero ese era el género que estaba trending por hace tiempo, urbano no existía. Y sigue confrontando como quiera. Exacto, exacto, pero yo sé que son, a lo que voy es que yo lo veo con ese flow, como que son temas que son haciéndonos un llamado a, vamos a dirigirnos por este lado, ¿me entiendes? Y me recordaba eso, porque Ale San Pedro tiene una canción así, este, tiene cosas acordadas, hablamos, yo creo que estamos ready, hablamos de lo que iba a llevarle eso de refresh, porque me parece eso curioso, que no tiene tanta... Pero sí, acuérdate, el género me va a perseguir siempre. Sí, no, ya eso quedamos marcados para siempre nosotros. Este, pero, ok, nada, yo sé que va a ser Coca-Cola otra vuelta, pero ¿tú estás trabajando otras cosas que quieres hacer? Sí, sí, tengo proyectos para después de Coca-Cola, pues ayer lanzar otro álbum, este, y quiero, pero quiero dedicarle más a los videos, quiero hacer más, ¿cómo se llama esto? O sea, no quiero hacer ya, pues para el día hay un performance, quiero hablar en los videos también, ahora vengo con un proyecto que quiero hacer como una miniserie. ¿Para hablar en qué sentido tú dices? No, que es que el video tenga... Ah, que tenga una historia o... Exactamente, que no sea simplemente un performance, que sea video más... Bueno, en el de... en el que mencionaste ahorita, el video que sale Scotty, que está... Prova así. Ah, exacto, el de Guerra Espiritual. Guerra Espiritual. Que sale Scotty, exacto. Tengo, pues, básicamente quiero hacer un proyecto que... Pero Misericordia también es una película. Sí, el de yo no sé, de Alex Urlo, son videos bien... Exacto, que es el que está en el hangar... Exacto, exacto. Ah, ok. Está bien. Este, básicamente yo tengo varios videos que yo hago así con historia, pero con esta presión del concierto, ha hecho, no me dio tiempo a hacer lo que quería hacer. Ya. Pero tengo unos temas escritos nuevos, que voy a hacer un disco de rap completo, yo chanteando. Ok. Es algo que nunca he hecho, pero bien, ha hecho bien cristocéntrico, es como si fueran persiguiendo a la iglesia, como si se fueran a matar por ser cristiano. So, quiero llevar una línea así, de valorar, obviamente, lo que tenemos ahora, que es la libertad, de poder predicar, valorarla ahora, pues, si llegara ese momento, aquí en América. So, quiero, tengo canciones así, so, quiero llevar eso. Que yo pienso que va a llegar, quizás a lo menos no estamos vivos, quizás llegue aquí a 200 años, no sé. Ajá. Pero yo pienso que va a llegar, porque yo he visto noticias de, en otros países, que papi, tú no puedes ser cristiano. O sea, si te cogen siendo cristiano, te linchan. Exacto. Y eso es una loquera, es una loquera, porque ahí sí que, yo ahí tuviste la película, ahora sí, ya estamos terminando, pero ahí tuviste la película, de, ay, diantre, silent, algo de silent. No es silent. La cosa es, es para los tiempos, son dos sacerdotes, el que hacía Spider-Man es uno de los protagonistas, el que hacía Spider-Man, el segundo de Spider-Man. Ya. Muchas gracias, hemos visto el nombre de esa película ahora. Son dos sacerdotes, para los tiempos guácaras, de, cuando el evangelio llega, o a Japón, o a China, es un país oriental, uno de esos, papi, tú veas cómo ellos se escondían, y los sacerdotes tenían que ir para allá escondidos, porque si los cogían, los mataban. Y, papi, cómo los torturaban cuando los cogían, cómo ellos negaban, ¿Ah? No, House of Wich, es la de la guerra. Esa es la de la guerra, sí, esa sí, yo sé cuál. Sí, esa es la guerra, yo estoy diciendo eso, unos sacerdotes, se llama algo, está silent, algo de silent, porque es como que todo en silencio, y hay una parte, porque, o sea, que los católicos, pues, adoran imágenes, y qué sé yo, no sé, no sé, pero la cosa es que hay una parte, hay un personaje, estoy hablando esto porque tienen que verla, Corío. No, y me puede dar ideas para lo que quiero hacer. Pues, hay una parte, que hay un personaje que se llama Kikichiro, Kikichiro, yo me acuerdo siempre desde Kikichiro. Y él, la había matado en la familia y todo, y él es cristiano, pero, papi, cada vez que venían los japoneses ahí, o los chinos, no sé qué era, ellos tiraban una Biblia al piso, o tiraban una imagen al piso, una imagen de Cristo, y tenían que pisarla. Si tú no la pisabas, porque, acuérdate que para ellos, para los católicos, eso era como que, no, tú no puedes pisar esa imagen. O sea, que si tú la pisabas, automáticamente, no eras cristiano, porque es una falta de respeto, ¿ves? Pero los que no se atrevían a pisarla, pues, estaban choteándose, que son cristianos, y ahí mismo los coches los mataban. Pues, entonces, ellos iban así, tribu por tribu, los ponían así en línea, pisen la imagen. Obviamente, los que no, los mataban. Los que sí. O sea, pues, Kikichiro, ese, era cristiano, pero siempre la pisaba, porque se asustaba. Wow. Se asustaba, y la pisaba, y la pisaba, y siempre iba arrepentido. Ah, yo tienes que verla, porque el mensaje está durísimo. Al final, pero, pero está durísimo, pero nosotros como que, para que tú entiendas, y si tiré spoiler aquí, porque se echaba, pero que al principio, no estamos viendo la película, nosotros siempre como que, ah, Kikichiro, este, que Trilly, este, pisando, en vez de decir que es cristiano. Eso podemos ser nosotros. Ajá, y después, más adelante decíamos, Kikichiro nos representa a todos nosotros, porque en verdad, en verdad, papi, ese tipo le mataron a la familia, le mataron a la hija, le mataron a todo el mundo, y eso es bien difícil, ¿sabes? Yo lo veo en la noticia, y tú lo ves ahí, nada más, los apóstoles que vivieron eso, tú lo lees, pero es lo mismo tú leerlo que tú vivirlo, ¿me entiendes? Pero ese tema está duro. Hoy no te pudiera decir si estoy listo para eso. No, eso está fuerte. Está fuerte. Pero sería la meta, llegar a ese sentimiento. Tú tienes hijos, y yo tengo hijos, y es mi nena, que yo, papi, a veces coge algo, y yo siento que se va a ahogar con algo. Y yo digo, si esta nena ya se ahoga aquí, me muero. Y es, si se ahoga, ¿sabes? Me tengo un loco y, achi, papi, no. No está fácil, no está fácil. Pero me gusta, entonces, esa temática que vas a traer, me gusta, me gusta. Bueno, Corillo, estamos ready, con el día, estuvimos aquí en Flow Music, Corillo. Vimos ahí un poquito de la escalera, vimos un poquito del estudio, vimos un poquito, bueno, no vimos las otras cosas porque está en construcción, pero la pasamos de show. Lo importante, lo importante. Ajá, vimos el estudio donde Donel empezó y hizo ahí sus temitas con Dios, etc. Pero la pasamos de show, Corillo, gracias por estar aquí, suscríbanse al canal, y sobre todas las cosas, compren los boletos de Donel Díaz, 20 de septiembre, Coca-Cola Music Hall. Los boletos los consigue en Tiquetera. ¿Estamos activos? Estamos activos. Bueno, Corillo, nos fuimos, familia. Se les ama. Gracias.